hola cómo están mi nombre es losa y les doy la bienvenida a mi canal mundo manualidades artesanía con alma en el vídeo anterior hicimos este hermoso grabado en tonalidades doradas les enseñe cómo abrir una cuenta en chat gpt y aprendimos a elaborar una imagen con su versión gratuita también nos adentramos en la edición sencilla de imágenes con el programa en línea gratuito llamado fotopea y pudimos separar las capas para luego trabajar con ellas y darles las diferentes potencias para un acabado perfecto en este tutorial vamos a aplicar todo lo que aprendimos en ese vídeo por lo que les recomiendo que si tienen alguna duda vayan a verlo pues no mostraré con detalle los primeros pasos sino que entraremos de lleno en el proyecto igual les dejo el link de ese vídeo en la cajita de descripción en esta oportunidad vamos a trabajar con más colores y vamos a hacer pruebas de grabado para ver qué resultados podemos obtener materiales una lámina de 10 x 10 centímetros de mdf pintura acrílica en aerosol rojo azul blanco y plateado como siempre lo primero que vamos a hacer es preparar la superficie que vamos a grabar quise probar dos combinaciones diferentes a ambas les puse primero pintura roja luego pintura azul y la última capa le puse a una blanca y a la otra plateado son libres de elegir los colores y el orden que deseen también quise probar qué resultados obtenía si ponía una sola capa de pintura o dos lo único importante que deben tener en cuenta es que debe ser una capa fina y dejar secar muy bien mínimo una hora entre capa y capa cuando ya pongan la última les recomiendo dejar secar unas tres horas o mejor aún toda la noche este es el test de grabado que hice recuerden que pueden usar sus propios parámetros esta es sólo una guía estoy usando una crea litifal con de 10 watts ah 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 y aquí tenemos los resultados ah le sacamos una foto y la subimos a chat gpt y le decimos que tomando en cuenta esos colores me genere unas imágenes yo empecé la conversación así te voy a mandar una imagen de una prueba en grabado con un cortador láser de diodo reality falcon de 10 watts con distintas potencias y un mdf que pinte de rojo azul y blanco quiero ver qué imagen podemos crear para utilizar los colores que logramos aquí que sean colores planos sin degradados y que sea fácil después separar cada color en capas la grabaré con y cada capa y cada capa lleva una potencia diferente decidí también preguntarle qué modo de grabado de imagen me recomendaba sin tener que hacer el proceso de separar la imagen en capas y ahorrarme este paso y me dio dos opciones y sus posibles resultados recuerden preguntar todo no importa qué tonta parezca la duda que tengan chat gpt es una y ya que no está para juzgar sino para ayudar y si no entienden la respuesta le dicen que se los explique como alguien novato con conocimientos muy básicos y los guiará paso a paso estas son todas las imágenes que me generó decidí utilizar este paisaje entro a la página de fotopea para separar cada color en una capa diferente recuerden que todos estos pasos los explicamos con mucho detalle en el último tutorial que si no lo han visto les dejo el link debajo de este vídeo en la cajita de información les recomiendo familiarizarse con la página ya que de aquí en adelante la vamos a usar pues empezaremos a crear productos más elaborados que van a requerir ampliar nuestros conocimientos más allá del ibon o el programa que usen para su láser y Seleccionamos todas las capas, centramos y le ponemos el tamaño que vamos a usar. Le pondré 8 centímetros. Separamos y trazamos todas las imágenes. Aprovecho para eliminar esas partes que son muy pequeñas y que no harán mucha diferencia si no están. Guiándome de la imagen, voy colocando cada pieza en su lugar. ¡Suscríbete al canal! Separo la imagen y comienzo a darle un color a cada capa para que me sirva de guía visual y colocar las potencias correspondientes según el test que hicimos. ¡Suscríbete al canal! Agrupamos y ya lo tenemos listo para grabar. Adicionalmente, haré las dos pruebas de grabado que mencionó ChatGPT. Como la imagen está muy oscura, modificaré las propiedades hasta que pueda ver los contornos definidos y los colores bien diferenciados. Ahora duplico la imagen. Le pongo un color a cada una. Utilizaré los valores de la línea del medio en ambas pruebas. La capa roja la haré en escala de grises. En velocidad pondré 4500, potencia máxima 90% y potencia mínima 30%. En cantidad de pasadas lo dejaré en 1. La capa verde la haré en modo Harvest. Al igual que la otra, usaré los parámetros 4500 de velocidad, potencia máxima 90% y una sola pasada. Ya solo queda grabar. La primera prueba la haré en el que tiene la capa de arriba plateada. Recuerden que como siempre, el vector se los dejaré gratis en el link que está debajo de este video en la cajita de descripción. Aquí tenemos los resultados. Estas son las que hicimos con la que tenía la capa plateada en la superficie. Limpiaré con una toallita húmeda. Esta es la que hicimos separando cada capa con una potencia diferente. Si se fijan, se ve claramente la diferencia en los colores. Aquí tenemos el grabado en modo Harvest. La verdad, tiene unas tonalidades muy interesantes. No tenemos los colores tan definidos como el anterior. Sin embargo, el resultado me agrada. Este último es con la escala de grises. Debo confesar que cualquier grabado que hago con esta técnica siempre me queda así. No lo he logrado. Si alguien sabe qué error estoy cometiendo, les agradecería muchísimo que me lo dijeran en los comentarios porque realmente estoy frustrada. El resultado no fue bueno o al menos fue mi error y no lo ejecuté bien. Sí se puede ver el tono rojizo y eliminó la pintura plateada dejándola azul, pero no es algo que recomendaría, pues también tarda más que las otras técnicas. El resultado no se compara con estos dos, que desde mi punto de vista son los mejores. La siguiente prueba la haré con la que tiene blanco, solo con estos dos resultados. Limpiaré con una toallita húmeda, si pueden hacerlo con un pañito de microfibra mejor, para que no se le peguen residuos de la tela en el grabado. Aquí están las dos láminas pintadas que usé. Ahora, algo que les voy a recomendar es hacer el test en la misma lámina que van a grabar, porque donde la hice puse dos capas de blanco y donde grabé las imágenes solo tenía una, y eso influye a la hora de obtener los colores que deseamos. Quiero compartir con ustedes que ya tenemos tres miembros en el canal. Nuestros amigos Erick Ruiz Espinosa, Luis Javier Velázquez Mejía y Jorge Anza Castillo. Les mando un fuerte abrazo y mil gracias por apoyar este proyecto hecho con tanto cariño. Siguiendo todos los pasos que hemos visto en este tutorial, podemos lograr resultados como este. La imagen la hice en ChatGPT, la separé en capas y puse las potencias del test de grabado, obteniendo un resultado hermoso como este. Y si te gustaría tener el vector con todas sus capas separadas y listo para que pongas tus parámetros, lo voy a compartir gratis en el siguiente video, pero solo si llegamos a los 3000 suscriptores antes del 3 de julio. Lamentablemente, el 72% de las personas que ven mis videos no se han suscrito, así que este es el mejor momento para brindarme su apoyo. Es un gesto muy bonito y por el cual estaré enormemente agradecida. Aprovecho también para invitarlos a mi grupo de WhatsApp, donde podemos conversar y donde me pueden mandar fotos de los trabajos que han hecho siguiendo nuestros tutoriales. Como por ejemplo, nuestros amigos Adrián de Chile y Pedro de España, quienes aplicaron las técnicas aprendidas en nuestros tutoriales, logrando hermosos resultados como estos. Mil gracias por compartir sus trabajos. Y este es el resultado final. Si te gusta mi contenido y quieres apoyar el canal, debajo del video te dejo el link en mi cafecito. No olvides darle like, comenta y comparte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Como siempre, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego. ¡Aquí me gusta! ¡Gracias!